¡Suscríbete al canal! Si todo gira y gira me da igual Si mis palabras duelen no quiero callar Te odio tanto y no estoy mal Te odio tanto hasta sangrar Si la rutina me enseñó a extrañar De todas formas me he quedado hasta el final El cuento Nadie sabe lo que vendrá Si acepto Nada importa si tú no estás Mirándote Hay quien me vino a salvar Hay quien me quiso olvidar Si no te encuentro no vas a esperar Y si te alejas siento que te quiero más El cuento Nadie sabe lo que vendrá Si acepto Nada importa si tú no estás Mirándote Nadie sabe lo que vendrá Nadie sabe lo que vendrá Nadie sabe lo que vendrá Nada importa si tú no estás Mirándome Mirándome ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.